Hola, buenos días. Les habla Rubén López, el profesorado de Intefi para Serenity Markets. Haremos hoy el análisis de Price Action, referencia al DAX, al selectivo germano, para hacer un repaso macro-micro. Bueno, empezando con el macro, vemos algo bastante sencillo en nuestro análisis. Bueno, prácticamente desde el final del verano de 2014 hubo un gran impulso, que el precio tardó prácticamente 18 meses en poder absorberlo, seguido de lo cual ha vuelto a tener grandes impulsos que nos han llevado a donde estamos actualmente. Sobre todo, es importante ver que esos impulsos estuvieron apoyados en esa línea de tendencia que sirvió de apoyo y de impulso, a la misma vez que rotura de esa compresión bajista que estábamos describiendo. Nos vamos a la parte actual, que es la que nos interesa en este momento, y podemos ver cosas muy interesantes. Una de ellas es la zona de referencia de compra, tanto A como B, que dejó el precio en todo ese último impulso. Son el inicio de esos dos últimos impulsos que construyó sobre esa línea de tendencia. Trabajando muy bien vemos los niveles de estructura macro, aproximadamente en el 12.450, por la parte de arriba más actual, y bueno, mucho más distante y que casi no nos interesa, bueno, cercano a los 10.100. En esta parte, que es la que de verdad nos va interesando a nosotros, hemos vuelto a ver un último impulso, como vemos por encima de esa línea de tendencia, en el que estaba el precio otra vez comprimiendo, y vamos a ir un poquito más adentro en el micro para poder abordar y ver con detalle cuáles son las previsiones que podemos tener para enfrentar el comienzo de la semana el lunes. Vamos rápidamente a ese micro, como vemos, bueno, la última zona de compra importante que dejó el precio en nuestro macro está aquí señalada, en este micro que describe, pues básicamente ha dejado una pista importante, ese hueco no cubierto sobre los 12.300, 12.400, bueno, avalado por este nivel que es de verdad relevancia en el macro y que posiblemente por la estructura que esté haciendo vaya precipitándose para poder llegar a estos entornos y, bueno, deberíamos ver algún tipo de reacción. Mientras tanto, si queremos abordar de una forma directa el precio, tenemos que entender que de momento la estructura que está describiendo, como hablábamos, empieza a ser algo más de configuración bajista en corto plazo, en micro. Barreras importantes para poder tener esos intentos serían este primer nivel, un nivel muy débil que se lo puede llevar fácilmente y también una zona interesante de venta un poquito más arriba tras un retroceso, ¿vale? Lo interesante de todo esto es que este nivel fue el inicio de todas estas caídas y puede ser de nuevo una frontera bastante fuerte a batir en caso de que veamos un nuevo impulso. Se trata de ir viendo cómo el precio va trabajando y nosotros hacer lo máximo que podamos para poder operarlo hacia ese sentido. Bueno, es un breve análisis de lo que podemos enfrentar a partir del lunes. Hay que ver reacciones importantes, como os decía, por debajo de este nivel, aproximadamente sobre el 13.050 y en caso de que el precio quisiera seguir haciendo una absorción de compresión alcista, deberíamos estar viendo sobre el 13.350 un nuevo reverso. Serían las dos oportunidades bajistas que le daríamos donde podríamos tener mejor ratio y posiblemente también mayor credibilidad. Pues nada, hasta aquí el análisis y se despide de todos ustedes, Rubén López. ¡Gracias!